El atleti en Vizcaya es como una religión, y más lógicamente en esta peña, que se vive muy intensamente. Solemos hacer unos preparativos, cada uno viene a comer con su cuadrilla, organiza aquí una comida, aquí en Euskadi lógicamente la gastronomía es importante, y luego ya después de ver el partido solemos sacar nuestras botellas de champán, de cava, celebrarlo, algunos partidos importantes hasta con Percebe lo hemos celebrado, así que ha sido divertido. Tuvimos la época de Bielsa, sobre todo con la partidación europea, me acuerdo de la eliminatoria del United, aquí antes de recibir al Manchester estuvo esto a rebosar, y sé que durante el partido hubo momentos de euforia. Ya últimamente con la época de Valverde, el último título que hemos ganado fue apoteósico. Recuerdo el partido de casa, íbamos con mucha ilusión, pero siempre precavidos, se hizo un gran resultado, pero la vuelta a pesar del gran resultado lo vimos aquí todos juntos, y hasta que no metió Adurid, pues estábamos siempre un poco intranquidos, ya con el gol de Adurid, recuerdo la gente abrazándonos, llorando, y pues oye, al final era un título después de muchos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!